¿Qué ocurre cuando el sociópata es tu compañero de trabajo? Porque hay muchas veces que a nuestra pareja la podemos dejar, la podemos abandonar, podemos hacer un cambio de vida y decir contigo no sigo más. Pero hay ciertas situaciones de las que no puedes escapar fácilmente, como puede ser tener un vecino sociópata o tu compañero de trabajo, y en el que sea difícil que tú puedas dejar ese trabajo. Si es fácil que tú puedes conseguir otro trabajo, no hay caso, y además es lo que os aconsejaría. No en la línea de huir de los problemas, pero sí en la línea que dependiendo de la naturaleza de esa persona con rasgos sociopáticos te pueda dañar más o menos. Pero bien, vamos a poner el caso que o bien es un vecino y no puedes cambiarte de casa, o bien es un compañero de trabajo y no puedes dejar el trabajo. ¿Qué pasa cuando la relación que tengo con esa persona con rasgos sociopáticos no me puedo alejar de él o de ella? Bien, en ese caso lo primero es ser consciente de dónde estás metido. Si tu compañero o compañera es sociópata, es importantísimo informarte, es importantísimo hacer una lista primero, hacerte tú una lista con los rasgos que estás observando a esa persona. Hazla objeto de observación, hazla objeto de tu estudio e intenta alejarte lo más que puedas de ella, o no entrar al trapo, o no tomarte a mal muchas de sus cosas. Ten en cuenta que depende del nivel de sociopatía, puede incluso necesitar hacer daño. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es ser consciente y además yo te aconsejaría hacer dos listas. Una lista con tus observaciones y otra lista en la que puedas corroborar con los rasgos sociopáticos que estudiosos, que psicólogos, psiquiatras, sociólogos han estudiado sobre el tema. Criminólogos, aunque los criminólogos se van más hacia los sociópatas o los psicópatas criminales. Y aquí sabéis que no estamos hablando de esa serie de personalidades, sino que estamos hablando de los psicopatas integrados, que es gente normal con la que te encuentras, pero que tiene esos rasgos, ya sean psicópatas integrados o sociópatas, que tienen esos rasgos que necesitan dañar o que es así su naturaleza. Bien, entonces, una vez que tienes esas dos listas, ve corroborando. Ve corroborando. Ten en cuenta que muchas de las listas y muchas de la información que vas a encontrar son rasgos generales. Después, también es importante que te dejes llevar por tu sentir personal y que sobre todo estés muy consciente de con quién estás interaccionando y qué tipo de patología, bien, no quiero decir la palabra patología, y qué tipo de características personales tienes. para que de esta manera sería el primer paso para poder defenderte de esta serie de personas.